hola boquita cómo te va me imagino 30.000 personas en el colozo por dios qué banderazo qué pedazo de banderazo uy qué lindo ramos cosón y garfagnoli que lee escucharme me llamó cufar recién está luego este muchacho me dice cómo te va así que se le digo cufar o cómo andas me dice te llamo para saber si te interesa si me interesa que le digo si me interesa un empate me dice no le dio cufar o no nosotros estamos estamos perdiendo un campeonato necesitamos ganar aparte que es eso yo tampoco le diría que sí sí y menos ahora que le podemos hacer el ojete a centrar sí no no por esta reloj y ayer estaba no te lo iba a decir pero te lo voy a decir porque viste que se ya está este me llamó aval anoche sí no me llamó para ver cómo estaba pero viste yo vi la intención pero no no le dije que estaba muy cansado y que me llame después del domingo o sea que no sé que habrá querido valor más a ver sí si el flaco chevi cómo está bien si iba a ir hoy pero no se me pareció una mina y perdonad mirate cuando esté pero si tenés razón boquita mañana escuchamos mañana te llamo y paso por la concentración no le diga nada a los pibes sí no claro sí boludo me llamó cufar o en serio está loco cufar o quiere arreglar el partido por un empate con este reloj no le hacemos el ojete de una de una sí